buenos días seguidoras seguidores un placer como siempre y desearos el mejor comienzo de semana que tenga y se me olvidaba como siempre muchas gracias por vuestras suscripciones y por vuestros medios como sabéis nuestro canal vamos haciendo de belleza de respetas siempre miramos los productos naturales de acuerdo siempre intentamos y cosas económicas por supuesto que esté al alcance de todos los bolsillos en el día de hoy amigos y amigas vamos a hacer un aromatizador en tu propia casa mira paso a paso es una cucharada y media dos cucharadas de bicarbonato vale las propiedades que tiene el bicarbonato y con este aromatizador que nos va a desinfectar el sopa la cama lo que quieras hemos echado el bicarbonato lo movemos en el vaso de agua si vamos a necesitar un dosificador ahora lo que me pasa a mí con uno nuevo y tengo que coger uno que tenía porque siempre tenemos de otros productos que hemos comprado y que se quedan vacíos no lo tire vamos a reciclar el plástico yo he hecho en este y luego al final no me vale bueno pues utilizo otro que tengo por allí por casa mira qué sencillo que es la cuchara de media dos cucharadas de bicarbonato que es esencial para desinfectar los tejidos y ahora después cuando le vamos a añadir 3 tres tomas de suavizante para la lavadora ya vienen sus propias medidas en el mira los suavizantes en este caso puede ser como como el que tú utilices yo tengo este que tenía ese ahí pues yo cojo ese y tres medidas de estas del tapón que ya traen ellos sus propias medidas luego tú lo pruebas quieres más intenso con eso una un tapón más no es todo matemáticas pero esto es digamos lo mínimo eso y lo echamos y lo vamos a mover todo fíjate qué fácil que es y sobre todo lo económico el dinero que tenemos que ahorrar la economía de nuestra casa es impresionante lo que hemos tardado en hacer un aromatizador desinfectante ya verán ahora no me funciona en el dosificador poco uno que tengo por allí tengo por casa y lo he hecho en el otro y a funcionar mira si te leo fíjate que lleva agua 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 suavizante y bicarbonato si te leo uno que tengo un dosificado aquí vacío de otras ocasiones por supuesto que ya no lo compro lo hago en casa dice composición de risa en dice composición contiene entre otros ingredientes menos del 5% tensoactivo no iónico y tensoactivo cationico conservante bueno que os parece me estoy refiriendo a uno de esos comprado en un supermercado comercial que os parece si eso no hay quien lo entienda iónico tensioactivo catónico señor más sencillo que todo eso suavizante agua y bicarbonato y punto y verás el resultado cuando veas el olor y la frescura que queda en tu sofá en la cama sin peligro lo puedes echar en las cortinas donde te vaya bien tú vas a notar el olor tus vecinos van te van a decir pero que has puesto que huele tan bien y ese notarte ese fresco que hay parece ozono de lo fresco que está bueno queridas amigas y amigos seguidores seguidores hacer esto de verdad muy sencillo barato no puede ser más barato y cuando se te termine pues haces otro y punto ve te he dicho la cantidad en los chavos las tres medidas y el vaso de agua y luego pues le puedes añadir un poquito más de agua para tener la mitad por ahí del bote y si quieres ponerle un poco más y un poco más de cantidad no hay problema vale ahora vas a ver como yo lo utilizo he hecho un poquito en las cortinas en el sofá de mis mascotas mis mascotas pobrecitas que las quiero un montón para que estén fresquitas huela muy bien y su sofá esté totalmente desinfectado ya te digo que este aromatizado vale de desinfectante así que hacerlo amigos amigas dale a me gusta y suscríbete me haces un gran favor muchas gracias espero que te haya gustado hasta el próximo gracias por ver el video